Pudimos firmar un acuerdo con la Ceremi, el que nos va a llevar a trabajar en conjunto para poder ir avanzando en la incorporación de la mujer en el rubro de la construcción. Ir viendo cuáles son las restricciones que hay, qué piensan los dueños de empresas al respecto, y poder avanzar, incorporar e ir disminuyendo las brechas que tiene la mujer o que creemos que tiene en este rubro que es más masculinizado. Contenta de haber generado esta alianza con la Cámara Chilena de la Construcción del Bio Bio para que se incorpore al trabajo que estamos haciendo desde la Mesa Mujer y Construcción. Eso es lo primero, vamos a hacer distintas iniciativas en esta oportunidad y estando en el mes de prevención del cáncer de mama, vinimos a apoyar la campaña que ha generado la Cámara a nivel nacional. El acuerdo que estamos sellando hoy día con nuestra Ceremi de la Mujer y Equidad de Género se traduce en que vamos a constituir una Mesa Mujer y Construcción en la provincia del Bio Bio. Esa mesa va a articular a los distintos organismos y también a nuestras empresas socias para poder trabajar en planes y programas que permitan incentivar e impulsar la contratación femenina en la industria. Esto va en beneficio directo de su salud, que fue un tema que estuvo absolutamente postergado por la pandemia. Sabemos que en general las mujeres no atendieron sus necesidades médicas durante estos últimos dos años y esta forma que tiene la Cámara de poder colaborar y acercarles la salud a las mujeres de nuestros trabajadores nos alegra mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!